Para que tú, todo el día, estés tranquilo. ¡Ajá! Ha sido ese tipo. Ese mafioso que le disparó hace años. Claro, pues, mami. Como no pudieron callarlo, decidieron enfriarlo. Pero son unos desgraciados, tengo que denunciarlos. ¿Qué? No, Salvador, por favor, tú no hagas nada, no te metas. Esos tipos son unos delincuentes, son peligrosos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me quedé callado sin hacer nada? Mira, lo único que podemos hacer por ahora es acompañarlo. De repente necesitan que le donen más sangre. Ya, ya. No sé. ¿Son los parientes de Rubén Córdoba? Somos amigos cercanos. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. Llamen a sus familiares, que vengan a verlo, a despedirse. Que se preparen para lo peor. Solo un verdadero milagro lo podrá salvar. ¿Está bien enterado de los chines de la farándula, verdad, hermano? Mire usted, señor jardinero. Así como usted se ocupa del cuidado de sus geranios, yo como religiosa me ocupo de combatir el pecado. Y la vida de esas chicas que se meten con futbolistas o estrellas de los realities no es precisamente un ejemplo a seguir. De acuerdo. Solo que me sorprendió que las conociera por su nombre. A veces para conocer y combatir el pecado hay que ir hasta el fondo de los círculos del infierno. Imagino. Solo que tenga cuidado de no bajar hasta debajo del sótano. Digo, de tanto conocer no vaya a pecar. Sin querer, claro. No le quito más tiempo. Buenas noches y váyase usted a la cama a descansar, que es momento de dormir. ¿Pero no necesita que le ayude? ¿Hay algo que se le haya perdido? Voy a perder la paciencia, como siga interrogándome. Vaya usted y rece mucho por su alma, porque tiene una cara de sacrílego y mujerío que no puede con ella. Disculpe, no he querido molestarla. Quede usted con Dios. Buenas noches. Uy, este peruano de la gente me tiene harta. Pero mi felicidad está aquí. Vamos a ver mis propiedades. El asilo de los veteranos de la guerra del 41. Yo no sé para qué quieren un asilo tan grande, la verdad. Si apenas se pueden llegar al baño con su andador, mejor les compro un pasaje para que se vayan al Triángulo de las Bermudas. Vendo el asilo como terreno y mando construir un condominio con una piscina regia. Pero necesito la clave de la cuenta bancaria. ¿Y lo hice bien? Sí, lo hiciste bien. Así que era verdad, Perlita. Yo pensé que ya tenías tu kilometraje. Claro, seguro pensaste que era como las forajas con las que paras. No, yo siempre supe que eras especial. Y recontra especial. Por eso que esperé tanto tiempo. Yo me estaba abordando para alguien que me quiera de verdad. Gracias por esperarme. Espero que haya valido la pena. Sí, claro que valió la pena. Tú no eres como ninguna de las chicas con las que yo he estado. Y tú tampoco eres como nadie quien yo haya conocido. Por eso que esperé tanto tiempo. ¿Ya ves? Yo sabía que algún día iba a encontrar un hombre con quien valiera la pena quedarse. ¿Quedarse? Sí, quedarse. Ah, bueno. Ya que estás hablando de quedarse, entonces, ¿por qué no nos quedamos un ratito más? ¿En serio quieres quedarte conmigo? Claro que sí. Se lo hemos pasado tan bien. Quiero quedarme. Porque mañana tengo que trabajar, tengo que ir a vestirme, tengo que estar con los tanzas. Así que mejor vamos a descansar. Te quiero tanto. Te quiero tanto. Pura versatilidad. Esto es la fábrica. Que Perú para el mundo. Mire que pareja tan bonita. Tengo que devolverle el favor a don Zacarías. Él me salvó la vida. Y él me ordena que acabe con la tuya. Es lo justo, ¿no? ¿Cumpliste con mi encargo? Sí, don Zacarías. Cumplí. ¿Te costó? Ya veo. Seguramente que el pobre diablo te suplicó, te robó por su vida. No es fácil matar a un hombre mirándolo a la cara. Te entiendo. Al principio uno piensa que sí, que solamente se trata de apuntar y disparar sin pensar mucho. Estoy orgulloso de ti. Porque hiciste lo que hace un hombre. Un hombre agradecido. Porque lo hiciste por mí. Sí. Sí. Lo hice por usted. Porque usted es como mi padre. Así me gusta, hijo. Váyase a descansar. Mañana tiene el día libre. Se lo merece. Te lo merece. Sí. En el día libre. Sí. TIEMPAS ¡Ay!